muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a paladins vamos a probar este juego en xbox series x un juego gratuito un giro shooter como muchos otros que hay y que fue en su momento fue la alternativa digamos gratuita al primer overwatch y ahora overwatch pues es gratuito también pero en su momento overwatch la primera entrega había que pasar por caja había que apoquinar y este paladins la verdad que tuvo una recepción bastante buena tiene una comunidad bastante grande aunque últimamente está decayendo un poquitín parece ser pero bueno se mantiene más o menos ahí ha bajado el número de jugadores como en todos los juegos y que al final bajan pero bueno lo dicho lo podéis descargar gratuitamente y jugarlo y bueno es juzgar por vosotros mismos si os merece la pena o no no tiene diferentes modos de juego me atrevería a decir que tiene más modos de juego que el concord porque jugué la beta de concord hace no mucho y la verdad que el juego gráficamente era la hostia eso sí es verdad pero a nivel de contenido no hay nada que ofreciera ese juego que no te pueda ofrecer este o el overwatch quiero decir no lo sé bueno si podemos salir cualquier modo de juego no vamos allá vamos a esperar a ver lo que tardan en encontrar el jugué el otro día dos partidas o tres vale sí ya encontró partida que nos elegimos ya sabéis que los héroes los van rotando por aquí no no es el mismo héroe los que había el otro día que los que hay ahora que nos elegimos es que yo no tengo ni ni puta idea vale en primera línea supongo son los gordos no los los barrenos verdad los que pegan duro los son gigantes no sí mira lo ahí está vamos a elegirnos este vale y lo dejo pulsado que pasa no aquí no tengo ni qué cojones no voy a gastar perras en eso vale vale ya estamos lo suyo es hacer un equipo equilibrado de clases no que haya un curador que se dedique a curar de verdad y demás no hostia puta en nuestro equipo hay un loco ahí que lleva algo no sé pues aquí estamos modo de juego matanza derrota enemigos y sostén la zona de control vale el sonido está bajito creo verdad vale hay un sanador por lo que estoy viendo en el equipo habilidades tenemos vale como un modo verser que era algo así esto que es vale una puta locura y disparos vale dispara rápido no y esto un escudo vale vamos en caballo para allá yo sigo la masa vale porque yo no me conozco el mapa ni ni sé de qué va el modo de juego realmente bueno 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 tira una bomba por ahí estoy disparando a los psicópatas y no sé ni a qué cojones estoy disparando tira ahí lo tenemos carlebri ve ¿Qué me cargaba? ¿Tres? No me da cuenta Si he disparado como un psicópata de mierda Vale, hay que estar en esta zona adentro, ¿no? Vale, yo voy disparando y ya está Que venga, que venga Hay alguien que nos está curando, eso está guay ¡Bumba! Recarga, recarga Cuidado, ahí viene alguien Vamos, recarga Puta madre, chaval, ¿qué es esto? Joder Cuidado, la bomba Lo bien que es que haya alguien que nos esté curando, eso es la hostia A ver, a ver, a ver, cuidado, cuidado Ahí está Vale, cuentan también a los que yo le quito bastante vida, ¿no? Porque En la racha Tipo como apoyo, ¿no? O algo así O no, no lo sé El caso es que llevo 16 de racha, me cago en su puta madre ¿Dónde está la gentuza aquí? Lo bueno que es Lo bueno que es Pegando Son estas partidas Imparables, joder Una racha de 20 eliminaciones en una partida Y se tiene pinta de ser jodido, ¿eh? Es el ogro Lo que pasa es que la locura Personaje está en la hostia, chaval Ni Scudo ni su puta madre aquí Morí ¿Puedo ser la mejor partida de mi vida en Paladins? Me cago en su puta madre, chaval Vale Hay una habilidad Esta, esto ¿Qué coño es esta habilidad? No lo sé ¿Qué le ha pasado a este? No sé No sé lo que ha hecho, la verdad Cuidado, cuidado Ese escudo Ese escudo va a caer Cuidado, cuidado la bomba Cuidado, cuidado Ahí, ahí, curando, curando El que cura, cura, de verdad El que cura es un puto amo Pues ya está Una victoria salvajísima La Virgen Santa Yo no he visto una cosa igual Qué partida Me cago en su puta madre 200 tiempos en objetivo Mirad, el curador Es que ha sido la puta hostia, ¿eh? El curador ha sido la putísima hostia La verdad Y mira, que tampoco he sido De los mejores del equipo, ¿eh? 32 de racha Pero es que ese ha tenido 55 de racha, ¿sabes? Otro ha tenido ahí 37 No ha sido de los peores Pero ha sido una buena partida, ¿eh? Me cago en su puta madre Ha sido Ha sido muy buena partida La verdad Vamos a echar otra Nos elegimos el mismo tío A ver Era de los de primera línea, ¿no? Ahí lo tenemos Kang Se llama el tío Mola el personaje El otro día que jugué Había tíos diferentes, ¿vale? Para jugar con ellos Y tal Van rotándolos, ¿no? Supongo que podemos ir Desbloqueándolos En el... Donde pone lo de los héroes Y tal ¿No? Vamos a ver la gente Fernando es un... Es un hermoso, ¿no? Claro, es este Fernando La verdad que hay un montonazo Exageradísimo De... De personajes, ¿eh? En eso No tiene nada que... No puede competir Con Concord Evidentemente No me jodáis Los personajes de Concord Estos por lo menos Algunos No todos, ¿vale? Pero son... Tienen diseños chulos Pero es que en Concord, tío Tenemos a dos locos ahí Parece ser, ¿eh? Fernando Y Zing Puerto del Bugana Matas a un amigo Y aguantas el objetivo Es el mismo modo, ¿vale? El equipo que gane 400 puntos Ganará Perfecto Ah, aquí estamos Tormenta de balas Escudo de Lian Está activo Todo el ataque Aumenta El daño Infligido por disparo No Tormenta de balas Escudo Se queda igual Venga Aquí estamos La verdad que la recarga Es buena La cadencia de disparos Buena también Un personaje que mola, ¿eh? Vamos a ver esta partidilla Como se da Que puede ser que la perdamos De manera estrepitosa, ¿eh? Porque lo que no ha sido normal Ha sido lo de antes Aunque tenemos A uno que cura Aquí también, ¿eh? ¡Vamos! ¿A dónde es? Ahí abajo Es mejor tirarse abajo Y tomar por culo Y darle No, esta vez Esta vez no es igual El tío que cura No No está atento Granadas No, estamos jodidos Esta vez no Esta no es la partida El tío que cura Está a otra A otra cosa Es que es muy importante Tener un muy buen curador Para que esté ahí ¿Sabes? Si no Esta partida está más perdida Que su putísima madre Chaval Porque mira Ellos Hostia Ellos ya van sumando Vale Me da la granada Venga, vamos ¿Dónde está el tío? Ahí Ah Me pido recargando Coño Vamos Tengo ahí Ah, por culo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he visto por aquí, ¿no? Había uno Cargando Coño Ahí Ahí, ahí Haciendo pupa Cuidado este Que lleva el escudo Está Granada Hostia, cuidado Vale, vale, vale Está jodido este Vale Cuidado, cuidado Huid, 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 huid Así no ¿Cómo? Mierda Abro Están jodiendonos ahora Estamos jodidos Habíamos pillado ahí una buena rachilla Pero Pero Nos han tomado otra vez la delantera Venga, venga Ahora Ahora Es la nuestra Cuidado, cuidado Que ha tirado mierdas Cuidado este cabrón, nene Mierda Cierda Mierda vamos por el culo no sé que coño era eso pero vamos ya hemos perdido la guau 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 ahí hay curando guau 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 venga que los barrenos estos son durísimos yo disparo a la muchedumbre quiero decir al final le das a alguien y ayudas las disparas le vas quitando vidilla hasta que los demás lo fríen pero vamos tú 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 el zorrito este que hace vamos yo voy disparando y voy ayudando quiero decir tampoco estoy jodidísimo cabrón estaba viéndose a venir la partida está siendo más reñida la verdad ahora están haciendo ellos puntos tiene cojones que este juego vaya mejor que la beta del concord que al final es una beta vale pero joder vamos tú revienta no me lo he cargado yo pero por lo menos le rapiño vida sabes lo que te digo ¿no? tú qué haces qué haces muere me está con la puta nene tú me han convertido en un pollo ¿dónde va? ¿dónde va? mierda nada estoy jodido eh muerto sí pero bueno algo algo hemos hecho no son las peores partidas que he hecho en mi puta vida ¿vale? dentro de del juego vamos a ver si podemos ganarla que nos están remontando ¿eh? tú es que es difícil matar tío porque están todos disparando a los mismos y al final ¿sabes? ¿lo veis? ¿no? como que que pega el último se lo lleva el tío pero claro ha quitado media vida antes venga venga ya ganamos ya ganamos y tú vas conmigo cabrón bueno victoria la verdad que es un juego divertido quiero decir si puedes jugar con amigos y tal sería la hostia pero claro hay mucha competencia ¿eh? hay mucha competencia y este no es el de los peores 45 eliminaciones ojito ¿eh? ¿cómo está la cosa? no he sido el mejor del equipo si he sido bueno no el peor tampoco pero ha estado bien ha estado bien no ha estado mal ha estado bien nos vamos al inicio bueno lo dejamos aquí este paladins hemos hecho un par de de combatillos estos son los campeones ¿no? aquí para desbloquearlos y tal ¿qué se necesita para desbloquearlos? por ejemplo este ah sí bueno porque ese me lo elegí pero para desbloquearlos ¿qué necesitas? rollo alguna mierda o algo ¿no? desbloquear androxus ¿se puede desbloquear? es que no sé cómo va esto tendría que ir mirándolo pero bueno lo dejamos aquí este paladins así que bueno espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo chau